Música Esta historia comenzó hace ya cuatro años, éramos algunos desconocidos y hoy somos 20 amigos y estamos muy orgullosos de poder decir que somos la décima promoción de graduados en dirección de empresas y la quinta promoción de graduados en marketing y entre nosotros una de las mejores promociones. Aquí acaba una de las etapas más importantes de nuestra vida. Han sido cuatro años en los que nos han enseñado mucha teoría, pero también hemos aprendido que no todo está en el conocimiento, ni en las habilidades, ni en el currículum, sino que también está en la actitud. Música El mundo os pertenece a vosotros y el mundo está pensado para personas valientes. Entonces, vuestra generación va a conseguir grandes, grandes logros. Tenéis además la tecnología. Os propongo que os arriesguéis, que trabajéis con pasión, que no os aferréis únicamente a lo seguro, que a lo mejor es lo más fácil, pero no con lo que más se aprende. Y la vida, como digo, no solo se construye con acciones, sino también con lecciones. Música Es momento de obtener los resultados del esfuerzo que hemos hecho en los últimos años. Es momento de tomar decisiones complicadas, pero como nuestros profesores siempre dicen, en el mundo laboral siempre hay hueco para gente muy trabajadora y con actitud. Y como alguien dijo una vez, busca un grupo de gente que te rete e inspire. Pasa mucho tiempo con ellos y cambiará tu vida. Nadie está hoy aquí por haberlo hecho por sí solo. Gracias. Gracias.